Estamos en la Feria Agroalimentaria Gourmet en Madrid, apoyando a la industria agroalimentaria de Castilla y León, tanto a nivel institucional como a nivel empresarial. De hecho, hay más de 560 empresas representadas en lo que es la aportación institucional, el espacio de la Junta de Castilla y León en esta feria internacional. Estamos hablando de 57 empresas más 34 figuras de calidad que representan a más de 500 empresas e industrias agroalimentarias de Castilla y León. Otras 140 empresas están fuera del marco institucional, pero también apoyadas por la Junta de Castilla y León en esta feria agroalimentaria con el objetivo de poner en valor el impulso que tiene la agroalimentación en Castilla y León a alcanzar unos mayores niveles de ventas, de posicionamiento de los productos de Castilla y León en los mercados nacional e internacional. Se trata de una feria en la que las industrias pueden establecer contactos comerciales, pueden avanzar en contactos para la exportación y para la venta de todos los productos que, bajo un paraguas importante de calidad que tiene el producto de Castilla y León, van a conseguir estos objetivos de comercialización y de ventas. Estamos hablando de posicionamiento de todo tipo de productos, además con complementos y actividades paralelas a lo que es el propio negocio en esta feria. Por un lado, la apuesta clara por el impulso al sector lácteo, por el incremento del consumo de productos lácteos de Castilla y León, tan necesitados en este momento de este aumento, de este incremento de consumo. Para apoyarlo, además de la presencia de industrias lácteas en esta feria, de productos transformados como nuestros fantásticos quesos en esta feria, vamos a desarrollar actividades de show cooking vinculadas, desde luego, a este tipo de productos. Posicionamiento en el que se va a ver cómo se puede utilizar y aprovechar los productos lácteos en nuestra cocina, transformado y utilizado de diferentes formas, y que se verá complementado con el próximo concurso Premios Cincho, que celebraremos sobre estos meses, en las próximas semanas saldrá la convocatoria, con idea de poder entregar los premios aproximadamente entre los meses de octubre y noviembre de este mismo año. Premios Cincho que incorporarán novedades, tanto desde el punto de vista técnico, en cuanto a la homogeneización de criterios de cata y criterios de evaluación, con otros concursos internacionales de quesos de categorías similares, como desde el punto de vista de los premios que se van a otorgar. Habrá un gran Premio Cincho 2016 para el mejor queso, y habrá también un Premio Cincho a la innovación, de modo que diferentes formas de transformación se presenten en este concurso, que nos permitan también tener modelos sobre los que trabajar, para innovar en la transformación de leche en Castilla y León, y por lo tanto, ampliar nuestro posicionamiento en mercados nacionales e internacionales. Se trata de recuperar este Premio Cincho, que se convocaba con anterioridad, hasta el año 2010 estuvo convocando, con carácter internacional los últimos años. Queremos que los nuevos cinchos tengan también este carácter internacional, que posicionen los productos lácteos de Castilla y León al nivel que les corresponde en cuanto al marchamo de calidad, y que además se conozcan estos productos de Castilla y León en otros mercados internacionales. Por eso, la muestra de show cooking se va a hacer precisamente con productos lácteos. Además de esta muestra de productos lácteos, se acompañará también durante esta feria, con una representación importante de las legumbres de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que estamos en el año internacional de la legumbre, y mañana, por lo tanto, habrá también una demostración de productos vinculados a este sector, en el que Castilla y León tienen también un elevado volumen de calidad, y por lo tanto, tenemos capacidad para incrementar la producción, y sobre todo, incrementar las ventas, gracias a la difusión y a la comercialización que se puede hacer en Gourmet. Por lo tanto, el posicionamiento de productos estratégicos en esta feria Gourmet, impulso, sin ninguna duda, al sector lácteo, y apoyo a todo el resto de sectores, tanto los que están bajo el paraguas institucional de la Junta de Castilla y León, como aquellas empresas de la comunidad que se posicionan en la feria, las que también ayudaremos en todo lo que es la comercialización y el volumen de negocio. Gracias.